Rosario comenzó hace unos 6 años un proceso de transformación de los barrios. Se planteó como desafío dotar de cloacas a la ciudad en toda su extensión. Desde la primera gestión de la intendenta Mónica Fein, se propuso finalizar las obras de cloacas en unos 30 barrios, sabiendo que estas intervenciones benefician la higiene y la salud de los rosarinos. La cloaca es, además, la obra previa al pavimento definitivo que permite mejorar la accesibilidad a cada zona. Con aportes provinciales y el trabajo conjunto con ASA, en estos últimos años se concretaron 31 barrios con cloacas, que suman más de 37.000 conexiones y unos 150.000 vecinos afectados, lo que representan más del 15% de la población de la ciudad. Este nuevo plan que completa el anterior, se plantea el desafío de lograr que el 100% de la ciudad tenga cloacas. Serán obras en 5 distritos que comprenden 22.233 conexiones y que beneficiarán a 100.000 vecinos. En el noroeste, trabajaremos en Fischerton Norte, Antártida Argentina, Fischerton R, Fischerton Noroeste, Hostal del Sol Este, Barrio Tango, San Eduardo y Hostal del Sol Oeste, en el sur, Roque Sáenz Peña, Saladillo, López y Planes, en el sudoeste, San Francisco Solano, Barrio Plata, Tío Rolo y Puente Gallego, UME, En el norte, Nuevo Alberti Norte, La Florida Sur, Cristalería, Nuevo Alberti Sur, En el oeste, Godoy Oeste, Belgrano Sur, Roca y Tova, Santa Lucía y Gráfico, Godoy Sur. El plan 100% Cloacas transformará a Rosario en una de las pocas ciudades del país con cloacas en todos los barrios. Tener cloacas es también tener un mejor futuro. Realmente es muy importante el tema de la obra porque hace muchísimos años que se está esperando. Realmente es un sueño hecho realidad para mí y para muchos vecinos. Es un gran beneficio para todos la obra, sobre todo en cuestión de sanidad, salubridad, están todos los vecinos muy contentos. Nosotros hace 20 años que vivimos acá. Imagínate, llueve, las napas se vienen para arriba, tienen el problema que se te llena el pozo, mucho trabajo que no pueden venir a descargar. Y bueno, eso se solucionó y bueno, pasó a ser un problema que no existe más acá. Gracias. 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 Gracias.